Ahora vamos a hablar de cine nacional, porque todas las películas peruanas están en Cinescape. Sobre la tragedia de Alianza se llama F27 y esta es una nota de Cinescape. A ver... ¡Ah! ¡Ah! Inspirada en la tragedia aérea del Club Alianza Lima en el mar de Ventanilla hace 27 años, la próxima semana llega a las salas la cinta nacional F27. La polémica ópera prima de Willy Combe muestra muchas de las historias, mitos y leyendas que se han creado alrededor de este accidente. Yo me estoy dando cuenta que había muchas leyendas que se tejieron a raíz de esto. El caso no estuvo bien cerrado o bien esclarecido, entonces se prestó para tener muchas leyendas. Entonces la película no pretende esclarecer nada, al contrario se ha nutrido mucho de hipótesis y las hemos llevado a la ficción para que la gente la pueda disfrutar. La historia de F27 transcurre en la actualidad con flashbacks al pasado hace 27 años. El hallazgo de una osamente en una cueva marina revela nuevos indicios oscuros e ilegales alrededor de la más grande tragedia deportiva que enlutó al pueblo peruano, dejando un sobreviviente y ninguna evidencia. La película toca muchos temas, se hizo una suerte de entrevista con algunos deudos, los que quisieron ayudarnos, y lo que nos contaban nos parecía que era mucho más alucinante que la vida real. O sea, habían cosas que eran impresionantes, desde anécdotas y cómo los trataron, ¿no? Tras una ardua investigación, rescatando las diversas historias, crearon una ficción con una posible hipótesis. En cuanto al rodaje, fueron cinco semanas de intenso trabajo en el que la calidad actoral fue de la mano con el nivel de producción visual en la que destaca la escena del accidente en el mar, la más difícil y complicada con efectos en 3D. ¿La tienes? ¿La tienes? Gracias a Dios conseguimos un avión, hicimos una intervención en el avión, pudimos contratar a algunos efectistas del extranjero, de la Argentina, para ser más exactos, que llegaron y nos apoyaron mucho con los temas del agua, y finalmente recreamos una caída de un avión. De hecho, las partes más difíciles para nosotros como realizadores y directores fueron las escenas del avión y de la tragedia y del mar, pero sin duda fueron las que mejor han quedado, ¿no? Pero también hicimos las vistas desde afuera, ¿no? Ver cómo el avión se llegaba a estrellar, y eso tuvimos que recurrir al 3D, que sería la primera película peruana que está apelando a este tipo de animaciones de hiperrealismo, ¿no? En cuanto a 3D se refiere. La musicalización y postproducción de sonido de F-27 está a cargo del conocido cantante Jovan Tomasevich y Albert Swain, quienes trataron de convertir en sonidos los terribles momentos que pasaron los pasajeros de ese avión antes de caer al mar, y la desgracia que enlutó todo un país. Una tarea bastante difícil que tiene una carga emocional tremenda. Hay música inocidental, hemos utilizado también en la parte de post muchos efectos, sobre todo la parte que mucha gente va a estar esperando, que es la caída del avión. La caída del avión, queríamos que se sientan desde todos lados, ¿no? Desde fuera del avión, hay unas tomas dentro del avión, y todo eso, cuando la gente se siente y la ve en el cine, realmente vas a sentir como que estuvieras dentro del avión y como la situación es súper real. Su trabajo como musicalizador coincide con el lanzamiento del nuevo disco de su banda ZEN. Tras cuatro años de pausa musical, el vocalista de la agrupación tiene una sorpresa especial para todos sus fanáticos. Al final hay una canción que al director le gustó mucho, es una canción que está en el nuevo disco que casualmente hemos lanzado con ZEN hace unas semanas, que le va a pelo, o sea, le va a perfecto la letra, le va a perfecto la música, porque cuando vean la escena es una escena, no diría dramática, pero bastante melancólica. Y va perfecto, le cae perfecto. Considerada como la película más controversial de los últimos años, el hincha de Alianza Lima y del fútbol en general podrá conocer más sobre el accidente de la noche del 8 de diciembre, hace 27 años, cuando el Fokker cayó en las aguas de Ventanilla, y se llevó una generación dorada de jugadores peruanos. Una herida abierta aún, que esta cinta podría ayudar a cerrar. ¿La tienes? ¿La tienes? F27, la película peruana más controversial de los últimos tiempos. Bueno, la película se ve bastante interesante, así que atentos, es una nueva propuesta de cine nacional, y acá me interesa si trae de la Alianza, de la U, por ejemplo, Chiqui es de la Alianza, Aldo es de la U y Candela es de los hijos de Aljovincho, por ejemplo, y no están peleando, Adelaurich, y no están acá peleando. Relajado, es una nueva propuesta de cine nacional, y además es un caso que nos tocó a todos los peruanos, así que atentos con F27.